El precandidato a regidor del Partido Blanco en el municipio de Jaina, José Herrera Chelo, concentró a cientos de seguidores en un acto que contó con la presencia del alcalde Marino Lora y del diputado Pedro Carreras. Nosotros estamos 24-7 en la calle luchando por este gran partido y no nos vamos a detener hasta que logremos nuestro objetivo que es ganar la sindicatura y ganar la regidoría y la diputación. Marino Lora ponderó el trabajo que viene realizando el joven político. Junto a Chelo y los demás ganando esta elección en otro municipio. Al finalizar el acto, José Herrera Chelo recorrió las calles del municipio de Jaina acompañado de sus seguidores que vociferaban Chelo, el regidor de Jaina, Agustín Sánchez, Noticias Telemicro.